¿Qué tal gente? ¿Cómo van? En esta ocasión más se les viene a traer un vídeo súper rapidito de la subida de un Earring Blood. Ahorita vamos a subir un Earring Glory que está súper top y se los vamos a mostrar. Justo acá estamos con Artanis. Les vamos a mostrar el upgrade de este súper Earring. Ahí está. Más 13 de 3 opciones. Esperemos que nos salgan muy buenas opciones. Así que entra vídeo gente. Ya gente, lo básico. Tenemos que quemar potitas. Así que vamos a meternos ahí una quemadita para buscar patrones. Y donde Angelo, en este caso Artanis, se sienta más cómodo, le vamos a meter. Está feíto, ¿no? Sí, están medio feos los... Todavía te falta, pero tranquilo más. ¿Qué quieres escuchar? ¿Reggaetón? Reggaetón. Reggaetón de los antiguos. Ya. No, 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 no. Métale 3 en 3 para que se vaya formando. Ajá. Para que no me haría tanto. Uy. Ah, no sé, bro. No, te iba a cagar, ¿ah? O sea, igual ya más 13 tienen 80%, pues, ¿no? Pero igual da miedo, pues. Ah, su, no sé. Ya tú ve, pues, tu corazón nada, dime. Ah, su, como la de arriba. Si sale. No. 10. Oye, vamos a marcar récord. Ya, gente. Momento de la verdad. 3, 2, 1. Salió. Salió. Ya, salió. A ver, las opciones. Casi, brother. Casi te sale lo que querías. Pero, escúchame, el de vida también es muy bueno. Si te hubiera salido un blood sin el HP, ahí se hubiera estado un poco... No sé. Listo, gente. Espero que les haya gustado el videíto. Esto viene gracias a Artanis Angelo. Así que, nada, gente. Déjenle ahí sus comentarios. Si les gustó el video, dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y nos estamos viendo muy pronto en el video de la ruletita, gentita. Así que, se despide Maserati. Y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego. Salió. 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 ¡Suscríbete al canal!